Ahí tenemos este motor, lo vamos a ajustar del carburador, ahí está, no sé si le notan lo tembloroso, entonces lo vamos a poner a tiempo con el carburador. Bueno, tenemos dos tornillos, tenemos el tornillo de la gasolina aquí y tenemos la combinación del aire, tenemos, repito, la combinación de la gasolina y el aire. Vamos a darle dos vueltas y media a este y a este vamos a darle tres y media, ¿verdad? Ahora, entonces, ahí deténgalo, vamos a regresarlo a cero, se apagó el motor, obviamente, ¿verdad? Regresamos a cero, ¿verdad? Ponle pausa para, y ahorita volvemos. Tenemos aquí la marca de pintura en el desarmador y lo vamos a abrir a dos vueltas y media, dice una vuelta, dos vueltas y media. Esto no es que tenga que estar exacto y ahora nos vamos con el del aire y volvemos a lo mismo. Aquí está, aquí va a ser nuestra vuelta, ¿sale? Dice una vuelta, dos vueltas, tres vueltas y media, ¿verdad? Ahora voy a echar a encender el motor, ahí mantengo el video para que se vean nuestros amigos. Como lo pueden ver, nuestra manguera está más firme y esto. Yo siempre procuro mantener esa combinación. Ya ahí ustedes pues van a determinar qué combinación hacer, ¿verdad? Este es el modelo del Toyota que estamos hablando. Es la manera, ya sea que cierres y hágase una combinación precisa. Normalmente yo trato de mantener esa combinación dependiendo del kilometraje que me esté dando mi vehículo. Pues dale me gusta y comparte. Gracias y hasta la próxima.